¡Gracias! 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 Tiene dos manos al frente que ya casi no le sirven para nada con dos dedos pero sus patas largas le permiten saltar por izquierda ¡Gracias! 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 Cuando él sentía hambre lo que trataba de hacer era doler a una presa levantando la cabeza porque tiene un pato en el dedo y puede saber desde donde viene con esa gran cabeza una pura mordida le significaba un buen almuerzo y con casualidad él podía usar su cola para atrapar al que se motivaba con la cola ¡Muy bien, Gorgorito! Un aplauso para Gorgorito Déjenme hacerle cariño ¡Venga para acá! ¿Quieres tomar su foto? ¿Sí? ¿Sí? Pueden acercarse para tomar su foto pero no las gracias ¡Uy! ¡Muy bien, Gorgorito! 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 ¡Mamá! Mamá, hay un perro que se llama Luz. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mi mamá! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, chicas! ¡Ya, chicas! ¡Póngase! ¡Eso! ¡Cuidado con la cola que golpea! ¿Viste? Tenés que cuidar con la cola. Mientras la cabeza... ¡Míralo! ¡Va a dar una vuelta para acá! ¡Míralo! 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 ¡Suscríbete! 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 Este año el paleoartista que ha generado a corbosaurio y que nos ha delistado hoy día, Gabriel Díaz. Le das un aplauso, por favor. Ahí está el papá, la mamá, la hermana, que han tenido que aguantarlo todos estos años haciendo dinosaurio y dibujando hasta en el baño. ¿Me estoy mintiendo? ¡Oh, pobre dinosaurio! ¡Se le acabó la bambina! Quedó corto. Cuando me pasan en la casa, me quedan solo. Sí, al muerto. Toma, no, se muerto me salió. No, 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 no.